Se ve muy vacío este lugar Creo que necesita Necesita esto, necesita NACOS NACOS Hola seres con capacidad de este video Recuerde que por un tiempo yo tenía un canal Donde he jugado juegos móviles que me parecían piolas Y de si eran recomendables Por lo cual quiero volver un poco a esas raíces Quiero agarrar a este canal y volver a un canal Donde juego yo que se, fan games Y juegos de móvil Por lo cual vi una app que hace que Puedas transmitir al OBS Así que esto estoy haciendo ahora mismo Y vamos a jugar este juego Que se llama Country Algo Me pareció bastante piola Bueno Toca para empezar, ok Ya vi De esto te lo da básicamente el juego ¿Tiene música? No, no tiene música No tiene Ay no, jodido México Lo bueno es que ahora Oh, 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 oh Ok, creo que voy a perder Ok, esto fue un muy mal inicio Estoy en, estoy en la burger Tengo que huir de acá Es Italia No es en México Perdón Ok, ok Nos estamos recuperando Nos estamos recuperando Esto sí Italia está recontra mamado Me voy a mamar Ok, ok Ya vi como esto funciona Eso Oh no Ok, ok, ok Guerra de titanes Guerra de titanes Toma Uy, 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 uy Italia No te gusta Como está quedando esto, no No te gusta Pues a mí me encanta Que lo sepas Para la casita Ojo para la casita Ojo para la casita Para la casera Let's go Buenísimo Spider-man Ya sé que música pondría en fondo Ya sé que música pondría en fondo al video Ya Tengo De foquero Oh yeah Pero no, no, no me gusta No me gusta Es como una barba así Todo, todo, todo terrorista Uh Ya, este, este Estados Unidos comunista Estados Unidos comunista En otro Mientras atento En otro realidad Estados Unidos comunista Ok Ahí está, para allá No sé qué país es ese Creo que es Uganda ¿Y ese cómo llegó allá? No, 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 no No, 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 no Uganda Calmado Calmado Como no sé Uganda Voy a quedar como un tipo así Bien inculto Me imagino Ahora vamos a desbloquear uno Porque Uy Estos aquí Acá se cambian No, me gustan estos ojos Me gusta este country Este country ¿Cómo era que se decía? Country ball Si se le decían Me gusta este country ball Me gustan cuando tienen Este tipo de ojos Me gusta Ok Tenemos Canadá Y ¿Cómo era que se llamaba Ese país? Ucrania Ucrania Quiero que sea Ucrania Ucrania no me hagan nada Yo no te hago nada Ok Mira Ucrania Panas Panas ¿Ves? No te hago nada No te hago nada Nada Ucrania Mal parío Manito Manito Eso no se hace Manito Eso no se hace Miren No Mira 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 Ay No puede ser No puede ser No Ya ganada Hasta aquí Hasta aquí Fuiste Hasta aquí Fuiste Hasta aquí Fuiste Hasta aquí Fuiste Hasta aquí Hasta aquí Llego Ucrania Hasta ahí Llego Vamos a alimentar A uno Ataque masivo Ma Ma Masivo Ma Ma Masivo Nah Buenísimo Creo que ya pueden ver Que podría decir Que lo recomiendo Ya llevo como 10 minutos Jugando Aún no he desbloqueado Aún no he desbloqueado en ningún país Ni siquiera he visto ¿Cómo son esto? Esto no sé si es temporal A ver Estar Comenzar con más 10 unidades Aquí puedo comprarme Mejoras Ni me compro Uy Lindos ojos Pero no Prefiero Prefiero estos Ok Últimas dos partidas Todo un vicio Esto Me está gustando Bastante Esta estrategia Puede ser así Bien Bien pensativo O ir básicamente A lo loco A ver Voy a dejar un Loco No manito No manito Te vas pa' gula Te vas pa' gula Manito Oh manito Quiero desbloquear Ahora así Estate guío Espera No miras que No pos XD No dirían Algunos jóvenes Por ahí Ya Vamos a desbloquear El último objeto Un gatito Un gatito El gatito Ay No sé Si ir con Estados Unidos Es comunista O estar Maltratado Por un gato Oye Con Estados Unidos Maltratado Por un gato Por un momento Pensé que España Vendría por mí No te España Nada personal No 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 me está gustando Esto Esto no Me está No 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 Si Paré Un jefe Final Un jefe Final Un jefe Este Este Bastardo Un jefe Final Un jefe Final Un jefe Un jefe Rápido Antes que ataque Antes que ataque Antes que ataque Sobrevivió Sobrevivió No 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 ¡Suscríbete al canal! Espero que coman bien y coman sano.